De la miedo y de la mal a mi vida este día Y tú sabes que al mal, tú bien sabes que al mal Cuanto yo las quería Y ya ves, la arrastré por mi vida y fracaso Un aplauso haré, un aplauso y al que la arranco de mis brazos Si te pone un altar, yo le prendo las velas Cuando te hacen llorar, cuando te hacen llorar, normalmente repela De hombre es mi dolor y de macho mi fama No le guardo rengor, puedo ser nuestro amor o el padrino de cama Te cambié de canal, seguirá su novela O me dio su perdón Otro lloró a la canzuela Y ya ves, la adoré La lloré, le confieso Que otro la haga feliz, la arranque de raíz Es mi vida y por eso Si le pone un altar Lloreciendo las velas Cuando te hacen llorar Cuando te hacen llorar, normalmente repela De hombre es mi dolor y de macho mi fama No le guardo rengor, puedes hacerse el amor O el padrino de cama No le guardo rengor, puedes hacerse el amor No le guardo rengor, puedes hacerse el amor No le guardo rengor, puedes hacerse el amor